Cuando celebramos alguna fiesta de un apóstol, la verdad es que es impresionante echar la mirada atrás, mirar toda la historia de la Iglesia, desde que Jesús eligió a los apóstoles y constituyó el grupo de los doce, que fueron testigos de su misión, de lo que él había venido a hacer y a los que les dio su mismo poder para hacer las mismas obras que él y a los que mandó a bautizar, a anunciar el Evangelio, a perdonar los pecados, a ir hasta los confines de la tierra para ser testigos de Jesús resucitado, y cómo nuestra Iglesia se funda desde entonces en esta sucesión apostólica. Cuando viene a lo mejor un testigo de Jehová o un cristiano de una comunidad evangélica o lo que solemos llamar protestantes, y nos hablan más de la Iglesia católica, nos dicen que nos hemos inventado cosas o tal, yo os invito a que les hagáis una pregunta para que les ayude a reflexionar a ellos, y es, ¿quién fundó tu Iglesia? ¿A quién reconocéis vosotros? A Lutero, al rey Enrique no sé qué de Inglaterra, no sé qué americano que empezó, que tuvo una revelación y el Señor le mostró la verdadera interpretación de la Biblia. Tú le dices, pues mira, mi Iglesia la fundó Jesucristo, que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Que en la noche de la última cena les dijo a los doce apóstoles, haced esto en memoria mía, y que después de su resurrección les infundió el Espíritu Santo, y les dio el poder de perdonar los pecados, y que antes de su ascensión los envió a bautizar y anunciar el Evangelio. Y estos apóstoles, cuando llegaban a una ciudad, evangelizaban y se creaba una comunidad, imponían las manos sobre otros hombres, y les encomendaban esta misión de Jesús. Y siguiendo todos en comunión siempre con Pedro, que fue martirizado en Roma, y con aquellos que Pedro había escogido en Roma, había impuesto las manos para que encabezaran la comunidad de Roma. Y desde entonces hasta hoy, y además tenemos la lista de todos los nombres, es muy importante esto, porque la Iglesia Católica es la que ha custodiado el depósito de la fe, y guiada por el Espíritu Santo, ha ido interpretando la Escritura y los acontecimientos de la historia para seguir anunciando el Evangelio en cada momento, llevándolo a cada rincón de la tierra. Y es verdad que en la Iglesia Católica hay pecados y errores de muchas personas, y de muchas personas con autoridad, y de muchas personas elegidas por Dios que no han ejercido bien su ministerio y su misión, y su pastoreo. Pero mirad, los verdaderos reformadores de la Iglesia, los santos que han reformado la Iglesia, yo qué sé, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y tantos otros, nunca se han salido de la comunidad cristiana. Incluso cuando eran tratados injustamente, porque sabían que estaban bajo el amparo de la sucesión de los apóstoles, y que el Señor iba a seguir asistiendo a esa Iglesia porque estaba la promesa de Jesús, el poder del infierno no la derrotará. Y que aunque hubiera gente dentro de la Iglesia y gente con autoridad que estuviera cometiendo errores y errores graves, debían permanecer, porque Cristo iba a cumplir su palabra. Los mal llamados reformadores que han fundado iglesias al margen de la Iglesia universal, de la Iglesia católica apostólica romana, porque es donde fue martirizado Pedro y donde está el sucesor de Pedro, que han hecho salirse, bajarse del barco y cogerse su propia barca. La Iglesia reconoce su bautismo como válido, porque toda persona puede bautizar y todas las personas que han sido bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia católica las reconoce como bautizadas. Otras iglesias no reconocen a los católicos como verdaderos cristianos, pero la Iglesia sí que reconoce a todos como cristianos. Compartimos las Escrituras y por eso también Jesús actúa en su vida, claro que sí, a través de la palabra, a través de la oración. Si se reúnen en el nombre de Jesús, se piden el Espíritu Santo, claro que reciben el Espíritu Santo y les ayuda a vivir en su vida y les enseña a rezar y entrar en una intimidad con Cristo. Pero ¿qué pasa? Que al haberse separado de Pedro y de los apóstoles, de los obispos que son los sucesores de los apóstoles, al haber roto la baraja, van cayendo en errores. Reinterpretan la Escritura al margen de la tradición de la Iglesia, es decir, al margen de lo que los cristianos siempre han creído y han recibido como propio. Y por ejemplo, la mayoría de comunidades no católicas, pues no creen que Jesús esté realmente presente en la Eucaristía, no creen que la Virgen María sea verdadera Madre de Dios o que tenga el poder de interceder por nosotros. No creen en la ordenación sacerdotal y poco a poco van desviándose cada vez más. Como no está la autoridad de Pedro y de los apóstoles, pues no creen que el matrimonio sea para siempre indisoluble y la mayoría de comunidades aceptan el divorcio como algo válido y el volverse a casar. No creen que los sacerdotes realmente lo sean para toda la vida, simplemente es una persona elegida entre la comunidad como representante, pero no hay sucesión apostólica, imposición de manos para una misión. No creen en el matrimonio natural revelado por Jesucristo. Muchas comunidades no católicas o aquellas que todavía llamándose católicas se han separado de la tradición de la Iglesia, como está pasando en muchos obispos alemanes y de otros países, pues dicen que la unión entre personas del mismo sexo es válida, que todo el amor es bueno, que es bendecido por Dios, etcétera, etcétera. Por eso, mirad, es muy importante lo que hace Jesús con Mateo y lo que hizo con los apóstoles y lo que sigue haciendo con sus discípulos. No basta haberse encontrado con Cristo y entonces ya me creo que lo sé todo y puedo desdecir a cualquier autoridad dentro de la Iglesia, porque yo me he encontrado con Dios y he experimentado su amor, o he tenido una experiencia súper fuerte y súper bonita, o he ido a un retiro, o estoy leyendo la Biblia, me las entera y lo he entendido allá todo. Porque, mirad, Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Hemos explicado muchas veces. Pues un publicano era alguien del pueblo judío que trabajaba para los invasores romanos y trabajaba, generalmente, recaudando impuestos de la gente de su pueblo para darle ese dinero a los romanos. Entonces, estaba privilegiado por parte de las autoridades romanas, lo tenían en buena consideración, pero estaba muy mal visto por los judíos. Además, estaba considerado como un traidor no sólo al pueblo a nivel social, sino a nivel también religioso, porque estaba colaborando con aquellos que estaban destruyendo el pueblo de Dios. Mateo era éste. Era un tío que se había vendido por la pela y por la imagen ante los romanos, punto, para que lo dejaran tranquilo. Este era Mateo, un pobrecillo. Y entonces, dice la lectura del oficio de lecturas de hoy, que Jesús, hemos escuchado en el ángel al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo. Y este comentario dice, lo miró más que con los ojos físicos, lo miró con los ojos del corazón. Mirándolo con misericordia, lo eligió. ¿Cómo debió ser esta mirada y esta palabra? ¿Cómo debió ser lo que escuchó y lo que percibió Mateo? Que Jesús sólo pasa y le dice, sígueme. Una palabra tuya, escuchábamos el otro día, bastará para sanarme. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. A veces las cosas de Dios son así de sencillas. Normalmente necesitamos procesos largos y somos muy cabezones. Pero recuerdo una historia que contaba un sacerdote, una persona muy enferma en el hospital y intentaban darle la unción que sí, que no. Él luego cuando salía del hospital se iba al bar y volvía a sus andares, tal, 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 todo así. Y al final, después de mil visitas al hospital, el sacerdote le dice, mira, no me acuerdo del nombre, me lo invento. Mira María Antonia, las cosas de Dios son muy sencillas. O las tomas o las dejas. Después de todos los discursos que le había hecho a esta mujer, que siempre había pasado de todo y de todos, dice que se quedó mirando al sacerdote y le dijo, las tomo. Y cambió de vida radicalmente. Cuando salió del hospital, empezó a ir a misa diaria, oración diaria, escuchar el Evangelio, empezó a ser catequista de niños, a vivir vinculada a la parroquia y hacer un servicio hasta que murió. A veces el Señor actúa así en nuestra vida. Puede ser que hoy quiera actuar en sí, en tu vida, y transformar una situación que te está bloqueando, o una situación de tibieza o de miedo, o de doblez del corazón o de medias tintas, o arrancar de tu corazón un pecado, un odio, un rencor, un miedo que te atenaza. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y mirad, hay una cosa muy importante, porque este sigue a Jesús, entran en la casa, se sientan a la mesa, ¿y qué pasa? Que muchos publicanos y pecadores acuden y se sientan con Jesús y sus discípulos. ¿Hay gente? No sé si es una herejía lo que voy a decir, pero creo que nos ayuda en nuestra conciencia. Pero hay gente que su único camino, su única vía para poder llegar hasta Jesús eres tú. Eres tú. Y yo recordaba a una persona que me decía, ¿quién mejor para anunciar el Evangelio a alcohólicos que un alcohólico? Que pueda decir, hey, a mí Jesús me ha salvado. A ti te quiere también, entra, entras, yo soy como tú. No estamos aquí para parecer perfectos. La gente que vive alejada del Señor necesita ver que nosotros somos pobres pecadores como Mateo, amados por Jesucristo. Y que, por tanto, ellos tienen un lugar en estos bancos, en esta iglesia. Tienen un lugar para sentarse y conocer al Señor. Porque no somos mejores que ellos. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que somos mejores que aquellos que no conocen a Cristo. Nadie. Y entonces, gracias a la conversión de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos. A través de ti muchos están llamados también a conocer al Señor. Tú eres un discípulo, pero eres también un apóstol. Un testigo, un enviado, un anunciador del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. Y entonces vienen los fariseos. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y esta frase que hemos dicho tantas veces, veamos al Señor que nos la selle en el corazón. Para vivirla cada uno y para vivirla con los demás. No tienen necesidad de médico los sanos, sino a los enfermos. Aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y entonces el Señor, fijaros, hace una historia de amor con Mateo, le llama, deja claro que no lo llama por su posición social, al ser publicano, por su capacidad, por su religiosidad, por su interés, no. Lo llama porque está enfermo y es pecador. Y tiene necesidad de él, junto con todos los publicanos que conocían a Mateo y al ver a Mateo con Jesús, se atreven a ir hacia Jesús. Si este va, yo también puedo. Y entonces, aquí no termina la historia. Porque el médico no quiere que los enfermos sigan enfermos. Quiere curar a los enfermos. Y Mateo va a estar tres años viviendo con Jesús, siendo instruido, siendo acompañado, aprendiendo de él, escuchando los grandes discursos, pero también escuchando las predicaciones en privado, viéndolo a rezar, aprendiendo de él a orar. Viendo cómo trata con la gente, cómo se compadece de los pobres, de los enfermos, de los que están solos, cómo se acerca a los ciegos, cómo libera a los endemoniados, cómo habla del Padre. Nosotros no nos basta con un gran encuentro con Jesús. Necesitamos hacer un camino con él, de su mano, en la iglesia, en esta comunidad de apóstoles y discípulos, que van caminando con Jesús allí donde él va, y van creciendo, van aprendiendo con humildad, no diciendo cómo deberían ser las cosas, lo que tiene que cambiar, sino escuchando, mirando, acogiendo. Y después de todo esto, y de vivir la última cena, y de vivir la pasión de Jesús, de vivir la muerte, de vivir la resurrección, de vivir Pentecostés, de vivir su ascensión, entonces son lanzados a la misión. Antes habían hecho prácticas, los había enviado un par de veces. Primero envió a los doce, luego a los setenta y dos. Los envió, volvieron, oye, cómo ha ido, tal, vamos a ver los fallos, no, mira, esto mejor hacerlo así. Pero luego ya los envía. Sin bastón, sin alforja, sin calzado, sin instrucciones, sin conocer los idiomas que iban a encontrarse, ni la gente que iban a tener en medio. Y Mateo, además, será evangelista, escribirá su evangelio a los judíos, presentará la nueva ley de Jesucristo, en el sermón de la montaña, en estos cinco capítulos. Igual que los cinco libros del inicio de la Biblia, de la Torá, de la Biblia de los judíos. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana, hemos tenido reunión los sacerdotes, y uno de los temas que salían es que, pues en las parroquias de Antioñé, poco a poco, la verdad es que han surgido distintos movimientos, tanto para adolescentes como para adultos, de primer anuncio. Y de un acompañamiento temporal. Aquí en la parroquia tenemos los retiros de Maús, vamos a comenzar EFETA, tenemos en San Rafael, pues se ha hecho Alfa, está en las Horas Santas de Hakuna, hacemos algunos retiros puntuales. Pero que es verdad que hay una dificultad del salto de este primer encuentro a una maduración en la fe. Y que incluso los grupos que tenemos, como la Escuela de la Palabra, los Encuentros de la Avanza, Hakuna, es verdad que son un mantenimiento y que nos acompañan a intensificar nuestra vida de oración, a tener un lugar donde reunirnos, etcétera. Pero que no hay un crecimiento prolongado, digamos, van tratándose distintos temas, pero no hay un acompañamiento, no hay un camino trazado, no hay, digamos, un catecumenado. Necesitamos estos tres años en el que los apóstoles aprendieron de Jesús. Por eso yo os invito también a que recemos. Hoy de San Mateo vamos a pedir su intercesión para que nos enseñe cómo acompañar, sin que dependa todo del personalismo de los sacerdotes, de su ingenio, de su inspiración, cómo acompañar a todas las personas, jóvenes y adultas, que entran por la puerta de nuestra parroquia, tienen un primer encuentro con el Señor, pero no tienen prácticamente ninguna instrucción cristiana, ni saben rezar, ni cómo acompañarlos en la comunidad cristiana. Yo no lo tengo muy claro ni lo sé muy bien. Sé que vamos a rezar, pedimos hoy el Espíritu Santo, pedimos la intercesión de San Mateo para que nos enseñe también a poco a poco ir construyendo con la asistencia del Espíritu Santo la parroquia que Dios quiere para este momento de la vida y de la historia. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.